Música Camarera, sí déme otra copa que no tengo con qué pagar, estoy tan rico que el dinero me hizo desvariar. Camarera, quédese un ratito aquí, necesito hablar, ahora preciso de un oído que me ayude a olvidar. Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía, mi amante de dos caras, mi cielo, mi suelo, se me da. Bye bye, mi picolísima dama, me dejó amasado el aire, pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Yo que fui pionero en todo, el que manda más Señor de las apariencias, he brincao como el que más Me ha parado la vida en seco por una mujer Se apoderó de mi secreto y me hizo enloquecer Ella era mi reina, mi pasión, mi fantasía Mi amante de dos estará en mi cielo, mi suelo Se me da, ay, ay, mi colísima dama Me dejó más solo que yo, me siento pipipipida Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó amasando el aire, pipipipipida Mi picolísima dama Me dejó más solo que yo, me siento pipipipida Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó más solo el aire, pipipipipipida Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que yo, me siento pipipipida Bye, bye, mi picolísima dama Me dejó amasando el aire, pipipipipida Bye, 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 bye